Si es esto lo que quieres, es lo que tienes, tu libertad no es mía y no te voy a rogar Si no me quieres más, pero me llevas en tu mente donde quiera que vas Te lo digo otra vez, lo único que intento es ver esta vez que puedo olvidarte Y solo quiero que puedas oír algunas de las cosas que quiero explicarte De las cosas que la vida me mostró, hubo muchas que no quiero recordar Y otras tantas que no son sino dolor, aún así si preguntas, sé muy bien que lo mejor fue amor ¿Cómo estás? No me preguntes qué pasa, sabes que todo es una farsa y esto quiero dedicado a ti Aunque tú creas que te mentí, yo soy el hombre que te ha amado Y ya no pienses que te he engañado, cuántos rumores andan por ahí Desde aquel día en que te perdí, no son ciertos, no créeme en mis sentimientos Y aunque tú pienses que aún te miento, es lo que siempre fue y lo que ahora siento Fue amor, yeah, oh sí fue amor, yeah, oh sí fue amor, yeah Algún voz me tienta y quiero explicar Que no siempre he sido el diablo que te soy Es el tipo del que hablan por ahí, aún así si preguntas, sé muy bien que si algo vi Fue amor, yeah, sí fue amor, yeah Fue amor, yeah, oh sí fue amor, yeah Fue un tiempo que fuiste mía, tal vez no supe que fue un día Hoy me mata la melancolía, pues ya no tengo tu compañía Quiero que sepas que aún te amo, y mis palabras no son en vano Cuando quieras puedes volver, y nunca más voy a cometer errores Y espero me perdones, el pasado ni lo menciones Pues hoy no controlo mis emociones Fue amor, yeah, sí fue amor, yeah Fue amor, yeah, sí fue amor, yeah Fue amor, yeah, oh sí fue amor, yeah Fue amor, yeah Oh sí fue amor, yeah Fue amor, yeah Sí fue amor, yeah Fue amor, yeah Oh sí fue amor